Hola, soy Lourdes Chukipiondo y esto es Mindful Travel Viajes con Sentido, el podcast de Place OK. Hoy vamos a brindarte algunos consejos para ser un emprendedor y emprendedora exitosos. Para desarrollar ese interesante tema y sobre todo para compartir experiencias de primera persona, tengo como invitado a Jorge Mori de Ecuador. Jorge es gestor, promotor y activista del turismo, fundador de Turistiqueros, una agencia de promoción y desarrollo turístico en Ecuador. Jorge es además capacitador y conferencista nacional e internacional y un viajero del mundo. A Jorge lo conocí cuando recibí la invitación de un blogger amigo ecuatoriano, Cristian Echeverría, de Chocotrip, para viajar a Ecuador junto a otros influenciadores y Jorge era parte de la organización representando al destino la provincia de Guayas y desde allí empezó el contacto. Luego él lanzó su propio emprendimiento, del cual vamos a hablar hoy. Incluso nos encontramos en un evento de turismo en Cartagena. Desde allí nos hemos mantenido en contacto de forma remota y por eso hoy me siento muy contenta de tenerte aquí en el podcast. Gracias Jorge, bienvenido. Hola Lourdes, muchísimas gracias por esta invitación. Felicidades también por este emprendimiento, ¿no? Muy bien. Y ahora, bueno, usando todo lo que es las tecnologías. Y bueno, estamos muy contentos acá desde Ecuador con muchos ánimos para poder estar en este podcast, para hablar de turismo, que más allá de una profesión, para nosotros es un estilo de vida, ¿no? Entonces, chéverísimo y bueno, vamos para adelante. Vamos Jorge, gracias, gracias. Jorge, ya está súper repetido que con el tema de la pandemia muchas personas tuvieron que salir de su zona de confort, reinventarse y lanzar nuevos emprendimientos para poder sobrevivir. Emprendimientos que reemplazaban sus antiguos empleos. Esto no sucedió contigo. De hecho, Turistiquero lleva ya varios años en el mercado como emprendimiento personal, o sea, desde mucho antes de la pandemia. Cuéntanos un poco la historia de Turistiquero y a qué se dedica. Sí, bueno, efectivamente, básicamente, en sí, la marca, en sí, lo que es Turistiquero como una agencia consultora, estamos desde el 2015, pero en realidad el ADN del Turistiquero, que es la parte de dónde viene el concepto de la marca, yo creo que lo llevamos todos, ¿no? Desde hace mucho tiempo. Y básicamente de ahí nació, ¿no? Desde yo comencé a estudiar turismo en el año 2001, hace muchos años, y siempre tenía la palabra, ¿no? Como una vez la escuché en la lengua anglosajona sobre el turister, ¿no? Más allá del turistologist, más allá del turistólogo, el turismólogo, los que estudian el turismo, pero hay muchos comunicadores turistiqueros, hay muchos arquitectos turistiqueros, biólogos turistiqueros, que más allá de un título per se, de un certificado y tantos estudios, somos gestores, somos activistas, ¿no? Como tú, Lourdes, también, tú eres una turistiquera, ¿no? Y de ahí nace justamente el concepto, ¿no? Pero este concepto lo fui puliendo, ya desde el 2015, en realidad Turistiqueros nace como un co-working, un co-working cerrado, un pool de profesionales de turismo y comunicación, y bueno, básicamente nos hemos agrupado y hemos desde el 2015 trabajado netamente en gestión de destinos, hemos hecho algunos proyectos a nivel nacional, Galápagos, Amazonía, Andes, Costa, proyectos de planificación turística, desarrollo de rutas, productos, conceptos, asesoría técnica, etcétera, o sea, todo lo que un destino turístico necesita para poder ser desarrollado, para poder ser potenciado, ¿no? Entonces, básicamente eso es lo que estamos haciendo desde esa fecha, bueno, el año pasado con pandemia también tenemos algunas cosas que ya te vamos a contar más adelante, pero en realidad eso es Turistiqueros, más allá de ser nuestra marca, nuestra empresa per se, en realidad es un estilo de vida, ¿no? Es un ADN que corre por nuestras venas y que obviamente también hacemos mucho activismo y mucha gestión en temas de turismo. Apasionados por el turismo, de gente que promueve el turismo, que vive el turismo, que gesta el turismo, que bacán, estamos de verdad comprometidos en eso y nos parecemos por eso, pues no, gracias por el término también de sumarme ahí como turistiquera, pero antes de Turistiqueros, tú ya trabajabas en el sector turístico y además, de hecho, ahora último en este año de pandemia también has estado muy ligado, no necesariamente desde tu agencia, sino ya por otros caminos, ¿verdad? Te invito a repasar un poco tu historia, ¿cuánto es que descubres esa pasión por los viajes? ¿Qué profesión? Bueno, ya nos fuiste adelantando, pero ¿cómo decidiste seguir tu profesión? ¿Qué experiencias laborales previas a Turistiqueros has tenido y a lo largo de este último año ya netamente relacionada con turismo? Claro que sí, bueno, todo comenzó en realidad desde niño, ¿no? Mi padre era médico, pero mi padre era un médico también gestor, también un médico humanista, activista, era médico y fue el primer comunicador de salud del Ecuador, hizo radio, televisión, fue médico, pero también fue diputado, hacía temas de legislación para la salud, etcétera, ¿no? Y dentro de sus múltiples actividades viajaba mucho, entonces siempre me llevaba en esos viajes por trabajo o también viajes familiares con mi mamá, tema de turismo, entonces siempre me gustó el descubrir, ¿no? Salir de la burbuja urbana de tu ciudad, de tu ciudadela y comenzar a conocer nuevos lugares, me gustaba mucho la geografía, entonces comencé poquito a poquito a definir con ese tema, ¿no? Luego en la secundaria, en realidad estaba indeciso entre muchas áreas para poder estudiar después de la universidad, estudié químico-biólogo porque tenía tres carreras que quería estudiar y en esas tres carreras no estaba el turismo. Quería ser médico como mi padre, obviamente por el tema social, el tema humanístico, ayudar a la gente, sanar, curar. Quería ser agricultor, mis abuelos de parte de madre vivían de la agricultura, de hecho todavía mi familia vive de la agricultura, de la caña de azúcar y quería ser biólogo porque me encantaba la parte de la conservación, me encanta el tema de la naturaleza, todo lo que tiene que ver con la parte ambiental, entonces tenía esos tres temas que quería yo graduarme y estudiar eso, pero en el camino ya comencé a darme cuenta y bueno, en realidad Dios hace las cosas y entré a turismo, pero en turismo he encontrado un poco de las tres cosas que quería hacer, o sea, en el tema social, con lo que obviamente mi padre hacía en el tema de la medicina, nosotros como turistiqueros, nosotros como profesionales en turismo, damos asesoría técnica, somos como doctor turismo, el año pasado creo yo que fue la pandemia también para los humanos, pero también para los destinos, entonces obviamente se necesita tener esa ciencia y ese conocimiento para poderlo aplicar de una manera apasionada y humana, yo creo que la palabra humana es clave hoy en día, más allá del mercantilismo, de la parte material, entonces la parte humana de la medicina me encanta, de una u otra manera lo he encontrado en el turismo, el tema de las comunidades, ayudar en el tema social, la parte agrícola también, de hecho mi maestría, yo me he especializado en lo que es el turismo rural y agroturismo, esa es mi especialidad, tengo un máster en esa materia, y tengo un diplomado que lo hice en el Valle del Colca, en Perú también, con la Universidad Católica de Lima, un tema ahí, un diplomado de desarrollo territorial rural en todo lo que es el Valle del Colca, Arequipa, toda esa zona espectacular, entonces, y mientras yo estudiaba turismo, también era agricultor, comencé a trabajar mientras estudiaba turismo en la hacienda de la familia, en productos de caña, arroz, entonces siempre estuve vinculado, y el tema ambiental del que también quería estudiar la biología, también la he encontrado en el turismo, en turismo sostenible, todo lo que es la parte ecológica, etcétera, entonces por ahí va un poquito el tema, luego, para el año 2006, ya con título en mano, mi primer título como tecnólogo en hotelería y turismo, por primera vez en mi vida, trabajo en dependencia, es decir, estoy contratado en la prefectura del Guayas, que es la, como decir, la gobernación de la provincia del Guayas, que es la provincia con mayor densidad poblacional en Ecuador, donde está Guayaquil, que es la capital, y justamente en ese ir y venir, entro a la dirección de turismo del Guayas, a hacer, yo comencé por todas las escalas, obviamente eso fue un paréntesis en mi vida, porque ya Dios hace las cosas siempre, yo tuve una caída económica por el tema del bajo precio del arroz, yo ya tenía mi título en turismo, entonces comienzo a entrar ya al turismo de nuevo, porque yo obviamente ya venía haciendo otros temas, y ahí entro por primera vez al sector público, primera vez a relación de dependencia, a ser empleado, que es una escuela espectacular, le doy gracias a Dios por haberme dado esa oportunidad, estuve desde el 2007 hasta el 2015, justamente en la prefectura del Guayas, pasé por todos los cargos, fui técnico, fui asistente, fui asesor, jefe del área de desarrollo turístico, fui asesor, subdirector, hasta que me tocó ser director de la provincia del Guayas, director de turismo, entonces yo ya cuando llegué a ser director, ya sabía, bueno, hasta aquí voy a llegar, porque obviamente ya no había donde más crecer, y ahí fue que comenzó a decir, bueno, ya yo tenía en carpeta, un archivo ahí, un expediente X, llamado Turistiqueros, lo comencé a desempolvar, y dije, bueno, 2015 ya va a ser mi año, netamente para ya armar ya esta agencia consultora, yo siempre decía, algún día, y eso es bueno, uno tiene que confesar con la palabra, con la boca, con la palabra, para que las cosas se den, siempre confiando en Dios, yo decía, algún día voy a ser consultor, y gracias a Dios, desde el 2015 hasta la actualidad, hemos conformado no solo quien les habla, sino que somos un grupo de consultores, unidos, agrupados, en coworking, que como turistiqueros, como agencia consultora, hemos hecho muchos proyectos, entonces eso es un poquito mi historia, para que sepan un poquito de dónde viene el tema, más allá de ser una carrera, en realidad es una vocación, y obviamente dentro del tema de turismo, porque en turismo creo yo que pasa mucho en Sudamérica, puedo viajar por todos los países de Sudamérica, y el tema del estudiante de turismo, está acostumbrado a seguir las masas, a seguir lo de siempre, quizás por falta de orientación, o por falta de mecanismos de mejorar la enseñanza en academia, en nuestras universidades, entonces el estudiante de turismo estudia, para ser guía, para ser hotelero, para hacer algo de alimentos y bebidas, para tener una agencia de viajes, operador, tema de aeropuerto, etc., pero es muy poco las universidades que se especializan en gestión de destinos, y esto es la piedra angular para cualquier desarrollo turístico de un territorio, o sea, podemos tener la mejor universidad turística, la mejor asociación de hoteles, de restaurantes, lo que sea, pero si no hay una organización de gestión de destinos, y a través de obviamente personas que sepan manejar ese tema, de nada sirve todo lo que haga, entonces yo me he enfocado hoy en día dentro de la consultoría justamente a la gestión de los destinos, y poder articular a través de la organización, la planificación, desarrollo de productos, el tema del marketing turístico, convertir estos territorios en destinos turísticos, ¿no? Más o menos por ahí un poquito la historia, de manera general, Lourdes, si tienes alguna pregunta. Creo que ha quedado sumamente clara, qué bacán compartir tu evolución, y me gustó mucho la parte cuando decías, yo pasé en la provincia de Guayas trabajando por todos los cargos, a veces pasan de que hay universidades, lo digo en el caso de Perú, porque hablo con muchos empresarios turísticos también, me dicen, mira, yo sé que los jóvenes de esta universidad son muy buenos en hotelería, o son muy buenos en la carrera de turismo, pero como también vienen con ese tema de ser emprendedores, que no es para nada, obviamente nada malo, es para eso incluso estamos con este programa, pero muchos vienen ya a querer ser gerentes, a querer ser jefes, y cuando en el campo hay mucho, mucho por aprender, esas experiencias cercanas, que además te permiten conectar con otros pares, entender las realidades, creo que es sumamente valioso, ya nos estás dando allí muchas pautas, como para que los emprendedores puedan tomar estos ejemplos, también creo, igual soy creyente en Dios, que como que te va abriendo las oportunidades, obviamente nos dota de capacidades, de habilidades, al final, bueno, creemos que tenemos como una misión, somos parte de un plan mayor, y bueno, vamos encontrando en esos caminos, siempre tratando de hacer lo mejor posible, respetando al otro, tratando que el bien sea el bien para todos, no solamente desde una mirada egoísta, y yo lo he visto en tu trabajo, es algo que también queremos hacer, o que estamos tratando de hacer, y creo que lo estamos haciendo ya, con Place OK, de colaborar, como tú decías, la parte social, al ayudar a otros emprendedores, al ayudar que un territorio se desarrolle, y que encuentren el turismo una opción, que puede significar una mejora de calidad de vida, de muchas familias, eso es también algo que creo que nos llena, y también me gustó lo que dijiste, que como algunas profesionales, profesionales de turismo básicamente, a veces ellos mismos se autolimitan, y yo lo ponía como ejemplo, en algunas capacitaciones, me invitaron cuando ni bien pasó el tema de la pandemia, a participar en diversas capacitaciones, reuniones, charlas, tú sabes que todo el tema de los webinars, se dieron en línea, muchos eventos, y yo escuchaba por un lado, el clamor, la pena, las palabras de desaliento, de muchos emprendedores, muchas agencias, muchos empresarios turísticos, principalmente agencias de viajes, que decían, oye, el turismo se paró, ya no tengo que vender, yo no soy formada en turismo, o sea, mi formación es comunicación social, soy comunicadora social, me especialicé también en la Universidad Católica de Perú, igual que tú, aquí cuando hiciste tu especialidad, en lo que es gestión, diseño, evaluación de proyectos sociales, trabajé muchos años para la cooperación internacional, y luego, cuando me involucro en el mundo de turismo, también me formé, digamos, con diversos cursos cortos, tratando de ver algunas especializaciones, para entender el sector, y yo decía, y lo voy a repetir una vez más, a estos emprendedores, a estos empresarios turísticos, si yo, no siendo formada, cinco años en turismo, sabiendo mucho menos que ustedes, muchas cosas sí que aprendió con la práctica, obviamente, pero yo, en comparación con ustedes, no soy, no tengo tantos conocimientos en turismo, de repente, como ustedes, y el año 2019, 2020, 2021, aún en pandemia, han sido años súper fructíferos, hemos tenido mucho más trabajo que antes, relacionado a turismo, a nosotros, no se nos cayó el turismo, porque como tú dices, no solamente, pongo todos mis huevos en una sola canasta, si es una agencia de viajes, no solamente voy a vender viajes, puedo capacitar, puedo diseñar proyectos, puedo ver fondos internacionales, puedo asesorar, se abren muchas, muchas aristas, muchos subtemas, digamos, o áreas para trabajar, y es algo que también lo has hecho tú, y creo que nos entendemos en eso, ¿no? Claro que sí, por supuesto. Y eso aplica para todas, para muchas otras carreras, no solamente para turismo, este es un ejemplo nuestro, pero aplica en otros casos, ¿no? Que creo que la base... Para mí, perdón que me interrumpa, yo creo que la comunicación, siempre he dicho, es transversal, o sea, la comunicación es para todo, y en turismo mucho más, en turismo, nosotros sin ustedes no hacemos nada. Yo lo entiendo como comunicadora, yo siempre he dicho, la comunicación así, a veces no, no sola por sí, sola es el fin, es el, a veces es una herramienta, y se puede aplicar en muchos campos, entonces, creo que, hay que también tomar algunos consejos, de algunos emprendedores exitosos, que a veces hablan, ok, con estos recursos, que yo ya tengo, ¿cómo maximizar qué otros productos más puedo sacar, ¿no? no solamente los, que ya estoy destinada a generar, tratar de que con eso pueda abrir más opciones también para mi negocio, que es un poco lo que nosotros hemos tratado de hacer desde el place ok, en la parte de comunicaciones, en la parte de la agencia, también, digamos, desarrollo, promoción turística, luego ya con la tour operación, o sea, incluso, como tour operadores, productos presenciales, sí, de diferentes tipos, tenemos un tema de productos virtuales, no como se maneja ahora, que agarro mi cámara, y me van viendo por la cámara, y estoy haciendo el tour virtual, ¿no? siempre tratando de innovar, haciendo algo diferente, pero es parte de los que estamos liderando un negocio, un emprendimiento, ¿no? Creo que siempre debemos tratar de buscar nuevas opciones, de innovar, de crear, y te hubieras soltado algunos términos, te hubieras soltado el término de coworking, que eso lo vamos a hablar en unos minutos más, yo quería preguntarte, Jorge, si a ti te gustaba el turismo, los viajes, venías trabajando en el sector turístico, en la provincia de Guayas, ya como director, ¿cómo así es que decides dejar tu zona de confort y lanzarte al ruedo con turistiqueros? ¿Cómo es que llegas a determinar, quiero formar una agencia de promoción turística? ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, principalmente porque me gusta la libertad, me gusta la libertad, y en este caso la libertad laboral, una independencia laboral, la cual la viví cuando trabajaba en agricultura, el fruto depende de lo que siembras, entonces usando esa analogía del campo, de la agricultura, depende tú cuánto te esfuerces cultivando la tierra, lo que tú vas a cosechar, entonces estuve acostumbrado a esa independencia, todo el tiempo, toda la vida, estuve ocho años en prefectura, que fue mi escuela, más allá de las universidades que pasé, porque pasé por algunas universidades, porque obviamente tengo cuatro títulos en turismo, pero por eso te digo, para mí los títulos chéveres, los tenemos gracias a Dios, es importante, pero de nada sirve si no los implementas, entonces es importante la gestión, entonces yo decidí salir de esta zona de confort, que estuve en la prefectura, con un sueldo muy alto, gracias a Dios en esa época, porque quería regresar a ser independiente, y ahora a ser independiente, ya aplicando mucho más mi carrera, entonces del 2015 para acá, básicamente he sido independiente, de hecho tengo un hashtag, que se llama oficina nómada, los invito a que pongan en Instagram, oficina nómada, y por ahí ven algunas fotos chéveres, chistosas, de trabajo en el campo, trabajo en el territorio, entonces básicamente por ahí sale la cosa, momentos en que yo ya estaba saturado, de ustedes saben en todas partes lo mismo, el tema político, el tema de no que eso no puedes hacer, no que así no debes hacer la cosa, entonces yo ya quise ser independiente una vez más, y ahora no en agricultura, sino en el turismo, entonces por ahí nace la cosa, y básicamente como me di cuenta, que como decía, hay de todo, hay gente de hoteles, hay gente de restaurantes, pero en temas de destinos no hay, de hecho en Ecuador hay pocos consultores, como consultoras, las turísticas hay pocas, y peor aún, una agencia de desarrollo y promoción de destinos, que es un tema mucho más holístico, más allá de una empresa consultora per se, es un co-working, como lo digo, entonces por ahí fue el tema, el proceso básicamente arrancó a través de las visitas, de las reuniones, con autoridades, porque obviamente yo ya estuve del otro lado, estuve del otro lado de la vereda, como director de turismo, como técnico, como jefe, haciendo proyectos, armando términos de referencia, armando estudios de factibilidad, entonces conociendo, y esto creo que pasa en Ecuador, y de lo que me he dado cuenta, pasa mucho en muchos países de Latinoamérica, lamentablemente la mala política, porque la política no es mala, lo malo son los políticos que no lo implementan bien, ha permitido que en estos cargos claves de turismo, de un municipio, de una intendencia, de una gobernación, pongan quizás al que más gritó en campaña, la persona que más gritó en campaña, el que mejor habla, vente tú, director de turismo, entonces no hay una normativa, bueno, depende de los lugares, una normativa que refuerce la profesionalidad del turismo, imagínense un hospital, que no necesites un título de medicina, sino que puede ser un arquitecto, un biólogo y poder ejercer, entonces eso también es parte de la toma de decisiones, entonces me di cuenta que había una gran necesidad, un nicho de trabajo independiente, de poder asesorar, lo que yo hice en el gobierno provincial, poder yo ahora de manera outsourcing, de manera externa, asesorar, guiar, hacer consultoría, armar rutas turísticas, armarles el dibujito, armarles la campaña, todo lo que se necesita a estas personas, que obviamente en su vida han hecho turismo, entonces eso es lo que pasa, entonces básicamente, por ahí nace un poquito el tema de por qué hacerlo, importante porque aquí hay que detenernos a algo que ha dicho entre líneas, Jorge no lo ha dicho directamente, pero él descubre la necesidad del mercado, lo que se necesita en ese momento como una solución, y a veces cuando lanzamos un emprendimiento, cuando creamos un producto, un servicio, lo hacemos porque nosotros nos gusta, porque creemos que es así, y no analizamos el mercado, no vemos qué es lo que falta, qué es lo que está buscando nuestro prospecto, y esto es muy importante en el tema de negocios, lo dicen gurús en el tema, así es, si tú no te especializas en algo, no atacas un nicho también como que, el que trata de vender a todos, no venda a nadie, otro punto es que, si tú creas un producto, un servicio, sin haber estudiado la necesidad del mercado, eres un producto buscando clientes, cuando tú en verdad deberías escuchar al cliente, y adecuar obviamente lo que tú haces, lo que a ti también te parece, te gusta, por dónde va, el estilo de negocio que tú proyectas, pero esas necesidades, y eso es lo que ha hecho Jorge, lo que hizo con Turistiqueros, ahora, cuando uno lanza un emprendimiento, claro, es difícil, porque es la parte de ser organizado, de trabajar duro, no solamente si ya tengo la idea, y ya van a llegar los clientes, eso hay que tenerlo muy claro, es un poco difícil de repente empezar, sobre todo cuando es un negocio nuevo, totalmente diferente, incluso cuando es desconocido, en tu caso Jorge, ¿cuál fue tu estrategia, para ir ganando los primeros clientes, me imagino claro, que al haber estado vinculado al turismo, ya eras relativamente conocido, pero eso no siempre asegura el éxito, porque a veces tienes que tocar puertas, de alguien que nunca conoció de ti, eres totalmente nuevo para ellos, ¿qué factores crees tú, que fueron determinantes, más allá de obviamente, de haberte ganado ya, un nombre como experto en el tema, de repente, ¿qué otros factores fueron importantes, más o menos, cuál fue tu estrategia así de entrada? Bueno, factores clave, primero puede ser el tema de que hay pocos, en el Ecuador, por ejemplo, hay pocos proveedores, o pocos consultores especializados en turismo, ¿no? Así es. Ese es un factor clave, entonces obviamente genera un gran campo, para el tema. Segundo, que hay pocos consultores que ya estuvieron del otro lado, que lo mencioné hace un momento, yo estuve del otro lado de la vereda, estuve también como sector público, entonces yo ya sé qué es lo que hay que hacer, y cómo hay que hacerlo, gracias a Dios que uno aprendió, eso es clave. Y tres, lo que tú hablabas, Lourdes, el tema de trabajar en estrategia de nichos, entonces especializarse, y poder trabajar en ese nicho. Mi nicho de clientes de trabajo, son de 250 personas, ese es el nicho, imagínense, 250, que son 220 alcaldes que hay en Ecuador, y 23 perfectos, esos son mi nicho, entonces, y dentro de ese nicho, obviamente especializado el tema turístico, entonces, ese es un factor clave, ¿no? Poder aterrizar, poder hacer algo totalmente diferente, obviamente se necesita tener experiencias, se necesita tener liderazgo, poder de gestión, y tener obviamente certificación, es decir, tener título, que también es importante, porque obviamente para poder ejercer la profesión, pero básicamente creo yo que esos factores fueron por ese lado, ¿no? Paralelamente en el 2016, yo cuando Racing ya estaba, ya con el tema turistiqueros, en Ecuador sufrimos el terremoto, y bueno, y eso es parte de lo que vamos a hablar más adelante, del tema del manejo de las crisis en el sector turístico, ¿no? Entonces, el terremoto, que no fue de Ecuador, el terremoto en realidad fue de un sector específico, que era una zona específica de la provincia de Manaví, y una zona específica de la provincia de Esmeraldas, ¿no? Entonces, ahí también hubo un tema de que se afectó el turismo, porque obviamente, y volvemos al tema de la comunicación, en este caso, los malos comunicadores, la mala gestión de la comunicación, ¿no? Hay un terremoto en un punto específico, no vayas a Ecuador, está terremoto en Ecuador, o sea, cuando Galapagos, Quito, Cuenca, Guayaquil, no tienen nada que ver, hay problemas de delincuencia, de inseguridad, no vayas, entonces, no, o sea, es la mala gestión del manejo de la comunicación, entonces, en ese momento, y permíteme, permíteme Jorge, algo más que también se detecta en los comunicadores, lo noticioso es eso, el problema, pero luego no se da el seguimiento, y se dice, ya se reconstruyó, ya se puede volver, ¿no? Se quedan en el problema, y nos presentan una imagen terrible, continúa, por favor. Entonces, en ese momento crítico, en ese momento disruptivo del turismo en Ecuador, porque obviamente eso afectó, lamentablemente por la comunicación, la mala comunicación, pero yo como les digo, el terremoto específicamente fue en Puerto Viejo, Manta, Esmeralda, o sea, tema muy específico, pongámosle un 10, un 5% del territorio, imagínense, entonces, ahí hubo más necesidad de los destinos para poder promocionarse, para poder armar los planes de desarrollo, y ahora qué hacemos, tal y cual ahora en pandemia, ¿no? Entonces, en ese momento también hubo una mayor necesidad, entonces, ahí también fue un punto, un factor clave, que bueno, justo coincidencialmente, que también estuvo en ese camino, y se pudo trabajar en algunos temas, ¿no? Importantes elementos que hay que tener en cuenta, el tema de la especialización, el tema de estar atentos a las oportunidades, de estar siempre escuchando las necesidades del mercado, que ya lo habíamos mencionado, gracias por esos consejos valiosos, que espero que estén tomando nota, para que los puedan poner en práctica, muy, muy buenos, y vamos a seguir ayudando a los emprendedores, que puedan estar aquí sintonizando este podcast, vamos a ver, vamos a pensar en cómo los ayudamos para ejecutar una idea que tengan en mente, a ver, te cuento Jorge, que hace poquito hemos dedicado un podcast a hablar sobre la creatividad, y cómo desarrollarla, cómo promoverla, ¿no? Tuvimos como invitado a un gran creador de contenidos, Rafael Lake, bloguero y comunicador brasilero, así que sabemos que cuando llegamos a la etapa o a la, cuando ya descubrimos la idea, esa idea creativa, a la que es la idea que deseo poner en ejecución, vienen muchos temas más, como el formalizarse, el organizarse, el reclutar personal, formar tu equipo, el equipamiento ya técnico, y a veces no tenemos todo el recurso humano monetario para ello, y pensé en ti para hablar de este tema, porque como ya lo has ido mencionando, tú también me habías contado cuando nos conocimos, que empezamos a trabajar de una forma bastante similar, ¿no? Pues yo digo, yo tengo así como una empresa hermana en Ecuador, muy parecida a Place, ¿ok? Porque coincidíamos en muchas cosas, habíamos pasado experiencias similares también, a veces cuando uno quiere empezar un emprendimiento, pues se junta con otras personas, dice vamos a hacer algo junto, sí, todo empieza con energía, pero suceden muchos casos de que recae más el trabajo sobre una persona, el otro no está avanzando el mismo, resulta que a veces los intereses no parecían, que estaban concordando, pero no necesariamente, y empiezan los problemas de trabajo más que tú, que el otro, etcétera. Pero la forma de trabajo en co-working, ese modelo de trabajo, tú creo que ya lo tenías un poco más claro, ya incluso lo habías definido, ya entendías el concepto, para mí era, no había pensado tanto en el nombre, no había caído en que, ah, esto es co-working, pero dije, aquí yo tengo que convocar a gente que conozco, que tiene cierto interés en el tema de turismo, le podría interesar, que tiene esas habilidades, estos conocimientos, y que pueden sumar, y la idea era, miren chicos, trabajemos en conjunto por un proyecto, pero ese proyecto nos va a servir para generarnos nosotros mismos, oportunidades laborales, tener más proyectos para nosotros, para ejecutar. Eso es lo que tú hiciste en co-working, cuéntanos a qué te refieres para las personas que no entienden este tipo de organización en tu equipo, cómo es que empezaste, llegaste a esa idea, viste que el co-working iba a funcionar mejor, y cómo fuiste definiendo qué personas necesitabas en tu equipo, por favor Jorge, eso me parece que va a ser muy importante. Claro que sí, bueno, yo tengo una filosofía, el único que es omnipotente y omnipresente aquí es Dios, entonces nosotros los seres humanos no podemos abarcar todo, tenemos que trabajar en equipo, porque cada uno tiene una especialización, y la mejor analogía que siempre hago yo son dos, los Avengers, me imagino que todos hemos visto los Avengers, los Avengers básicamente es eso, es la unión de poderes, está el Hulk, está el Iron Man, cada uno tiene una especialidad, y juntos son más, juntos pueden obviamente hacer mucho más cosas. Obviamente hay problemas, hay veces que hay conflictos, y que sí, que por aquí, pero es normal, ¿no? Otra analogía que hago también siempre es el A-Team, el Supercomando, no sé si se acuerdan, una serie de los ochentas, que básicamente... Aquí en Perú, eran los magníficos. Magníficos, A-Team, Supercomando también, que básicamente eran eso, ¿no? O sea, no eran las Fuerzas Armadas, no era la Policía, no era el FBI, pero eran los mejores, ¿no? Entonces, haciendo esa analogía, también yo digo, bueno, nosotros no somos el Ministerio de Turismo, no somos la Dirección de Turismo del Gobierno, no somos la Dirección de Turismo del municipio, ni de la Cámara, pero gracias a Dios, le ponemos mucho empeño y mucha, más allá del profesionalismo, mucha pasión, ¿no? Entonces, creo que por ahí nació el tema de hacer el coworking juntos, pero no revueltos, es decir, nos organizamos, tenemos un pool de consultores, si tú estás trabajando con esa marca, ya yo ya no me meto ahí, más bien te ayudo si necesitas algún tema, entonces nos hemos organizado, ¿no? Entonces, creo yo que por ahí va un poquito el tema, ¿no? Y justamente hablando del tema que tú me decías, de cómo poder ayudar a los emprendedores, yo tengo algunos, como que, así como que, ¿no? De cosas así prácticas que me han pasado en la vida, o sea, no es que, que es algo teórico, sino que es algo que lo he vivido, ¿no? Tú sabes que uno aprende de las caídas, aprende de los errores, ¿no? Entonces, entonces lo primero que yo les puedo decir es que, si lo piensas mucho, no lo haces, ¿ya? Eso es un tema que siempre lo uso, y eso que soy un planificador, ojo, yo soy ingeniero en planificación turística, ya soy planificador, pero yo digo, no, acción, o sea, si lo piensas mucho, no lo haces, esa es mi primera lección. Segundo, el tema del equipo, del trabajo en equipo, del coworking, que es lo que dije, obviamente hay que armar un equipo multidisciplinario, hay que armar equipos organizados, multidisciplinarios, cada uno, y con esa fuerza del A-Team, con esa fuerza de los magníficos, de los Avengers, pueden ser más ustedes y mejor. Tercera lección aprendida, es importante siempre investigar, ¿no? Investigar y poder planificar, pero para antes de planificar hay que organizarse, a veces todo el mundo tiene un plan, el municipio tiene el plan, la universidad tiene el plan, turistiqueros tiene su plan, place ok tiene su plan, pero de nada sirve si cada uno tiene su plan, y no lo juntan. Entonces antes de la planificación es la organización, organización, planificación, acción. Y de ahí viene otro tema, justamente hablando de la acción, de la gestión, que es no hay peor gestión que la que no hagas, que la que no lo intentas, o sea tienes que intentarlo, no hay peor gestión que la que no se hace, tienes que intentarlo. Y la última lección aprendida, son muchas, pero esa es como que las anoté un poquito para hoy, que en turismo hay que saber en qué momento ser romántico, y en qué momento ser frío. Hay veces que hay que dividir bien esa brecha, el romanticismo con el ser pragmático, hay veces que la gente se ilusiona, y dice me voy a poner un restaurante vegano, con productos cultivados con... Kilómetro cero. Exacto, que por aquí, que por allá, exacto. Entonces elevan los costos, la movilización, los proveedores, logística, etcétera, invierten en el restaurante, increíble. Y entonces nunca planificaron, y nunca trabajaron en función a la demanda, siempre tenemos que en función a la demanda, qué es lo que quiere el consumidor. Obviamente hay que equilibrar, qué es lo que mi corazoncito quiere, cuál es mi pasión, cuál es ese romanticismo que tengo. Entonces primero, en la primera parte del proyecto, que es la planificación, la investigación, el análisis, hay que ser muy pragmático, hay que ser muy recto, como las matemáticas, son exactas. Muy realistas. Exacto, realistas. Y luego, en el marketing, una vez que ya identificamos ese nicho, esa necesidad de ese cliente perfecto, los costos, todo lo que es la parte ya de la factibilidad de un proyecto, ahí ya viene el romanticismo, ahí sí viene qué chévere, qué experiencias, qué no sé cuánto, qué por aquí, qué los colores. Entonces, esa también es una lección, saber manejar el romanticismo en el turismo. Entonces, eso es clave para poder que un proyecto sea sostenible, y no saber qué bonito que sí, pero no más genera economía. Y en seis meses ya echan abajo el hotel, el restaurante, porque nunca planificaron en función a eso. Por ahí va la cosa. A nosotros nos pasó algo similar, justo con una persona amiga nuestra, que yo la conocí como bloguera, luego como fotógrafa, también le invitamos a ser parte de estos consultores asociados de Preciso. Y venía persiguiendo una postulación a Turismo Emprende, con la idea de, en su territorio, en su terreno, en un fondo muy bonito, aquí en lo que es Ceja de Selva, en Perú, poder hacer un alojamiento. Pero cuando llega el financiamiento, la nueva convocatoria para este financiamiento, le digo ya, pues nosotros que somos parte del equipo, cómo no ayudarte para postular, y analizamos un poco cuánto se iba a máximo, a poder recibir el fondo. Y no era para el alojamiento rural, era, iba a ser mucho más complicado, se necesitaba mucho más capital. Y dijimos, mira, tú tienes esto, te conozco, sabemos que tienes esta filosofía, te gusta el trabajo, la conservación, del cuidado de tu terreno, del ecosistema, de las especies. Nosotros estamos trabajando en este tema de Mindful Travel. Ya habíamos sido ganadores como Playzok de Mindful Travel en este concurso de Turismo Emprende. Y creo que podemos trabajar un circuito turístico. O sea, ¿por qué no te dedicas a la tour operación? Eso ya te va a generar, de repente, ingresos más rápidos, que luego ya puedes servir para ir reinvirtiendo, ir mejorando el lodge, o ir creando el lodge, que todavía no lo hay. Entonces, aceptaron esa propuesta, y de dicho sea de pasos, fueron ganadores de Turismo Emprende. Y ahorita estamos así, ya por lanzar este emprendimiento. Entonces, fueron realistas. Fueron realistas. Era lo que estaba a su alcance en ese momento. Lo otro iba a ser un súper demandante, agobiante, de repente, si no funcionaba. Y mira que se venía la pandemia, así que cayó preciso. Importantes puntos. Y para aclarar el tema de lo que es coworking, es como que se seleccionan consultores con ciertos perfiles, de acuerdo a lo que vas a ofrecer como servicio, y se les propone que construyan, que apoyan a construir, digamos, la marca, digamos, para que se posicionen, en ese caso, turistiqueros, por nuestro caso, PlaceOK. En nuestro caso, por ejemplo, particular, tenemos diseñadores web, diseñadores gráficos, un especialista en lo que es medio ambiente, gestión ambiental, y turismo sostenible. Como trabajamos el tema de Mindful Travel, tenemos una coach, yo misma como comunicadora, también especialista en turismo, y digamos, facilitadora en Mindful, para el lado de Mindful Travel. Tenemos también incluso una diseñadora y decoradora de espacios turísticos, porque fuimos viendo que ese era el perfil de personas que necesitábamos, aparte también una persona que maneja el tema de redes, de comunicación también, de apoyo, ¿no? Entonces, se les propone, miren, trabajemos, apoyemos a lo que se necesita, a lo que se requiere para PlaceOK, construyamos la marca, ellos apoyan, digamos, adhonoren cada uno construir ese proyecto en conjunto, que sabe de web, nos apoya con la web, que sabe fotografía, fotografía, y yo hago un poco lo que me viene mejor, lo que digamos, en lo que soy buena, que era un poco el tema de las relaciones, de ver oportunidades, y cuando se genera una oportunidad, un proyecto, necesitamos ese proyecto, aquí lo trabajamos con la diseñadora web, y con el comunicador. Sale el proyecto, y obviamente es el equipo que va a ejecutar ese proyecto, ¿no? Nos generamos ese trabajo. En este caso, vamos a hacer un trabajo con un hotel, en el cual se necesita la parte del ecohuerto, o el jardín vertical, aquí tenemos a la especialista en naturaleza, y tenemos a la diseñadora, y necesitan su book fotográfico, y vamos generando los proyectos, y cada vez, pues si hay un proyecto mayor, un proyecto más pequeño, vamos nosotros mismos generando nuestras oportunidades. Algo así es lo que también trabajaron en turistiqueros, y trabajan en turistiqueros, ¿verdad, Jorge? Así es, claro que sí, justamente eso es el tema del coworking, ¿no? Poder trabajar juntos, organizados, ¿no? Y eso es lo que tenemos también, nosotros tenemos equipos multidisciplinarios, multidisciplinarios con experiencia, certificación, etcétera, y bueno, y eso es lo que justamente nosotros tenemos, ¿no? A través de esta agencia consultora, que básicamente creo yo que se enfoca siempre a lo clásico, ¿no? La asociatividad, el cooperativismo, que hoy en día, tú sabes que les cambian las palabras, ¿no? Antes era molestar, joda, ahora es bullying, entonces antes también era esos términos, ahora son coworking, ¿no? Entonces, creo yo que es como un poquito aplicar la connotación de la nueva palabra, ¿no? De hoy en día, pero es eso, trabajar en equipo, trabajar en equipo, y bueno, estamos ahí haciendo algunas cosillas por acá, en Ecuador, ¿no? Así es, y además para quienes están empezando de repente que no tienen todos los recursos como para ya lanzar una empresa y contratar personal, es una muy buena opción, porque, y es un poco más de compromiso, porque cada uno sabe que tiene que contribuir con algo, dar un pequeño granito de arena como si fuera su propio emprendimiento para generarse sus propias oportunidades, el que trabaja un poquito más de fuerza, que esta web sea bien, que cuando me toque ir a hacer una presentación la haga bien, que sea impactante, puedo generarme, pues yo, mis propios prospectos de clientes, mis propias oportunidades, no es tanto como, oye, nos juntamos, hacemos, ya tú qué haces, sí, yo hago tal cosa, y de pronto, uno como que termina recargándose más que el otro, empieza a generarse los problemas, a mí también me encantó esa fórmula, como repito, vuelvo y repito a lo que hace un momento dije, creo que Jorge lo manejaba ya con la idea de coworking, eso puede funcionar, yo lo venía ejecutando, yo digo, creo que voy a convocar a esta persona, a esta persona, y vamos a proponer esto, pero necesito que Play Dock se posicione, porque es la cara, entonces, de lo que nos va a dar, digamos, de comer después, y mira, llegamos a lo mismo, y creo que es lo que nos ha permitido funcionar hasta ahora, y mantenernos, importante también, ver la oportunidad de que no habían otras empresas similares haciendo lo mismo, y que lo que vas haciendo, al final lo hagas tan bien que sea como referencias, también te van refiriendo, a nosotros nos han llegado muchos clientes, hicimos una web, a una empresa que nunca había tenido una web, era un tour operador, muchos años de experiencia en Perú, conocido, y la señora, hoy digamos, no era una milenial obviamente, entonces no conocían a esos términos técnicos, digitales, era nuevo, venía de un modelo, digamos, clásico, convencional de comercializar, pero se atrevió a tener una web, obviamente escuchamos sus necesidades, entendimos cómo se movía, le propusimos un tipo de web particular, y luego me llamó un día, yo estaba en la calle, me dice, Lourdes, tengo mi primer cliente por la web, no llegó por la web, yo nunca me reuní con esa persona, y ya tenemos un cliente, y además, uno de mis clientes ya antiguos, me dice, mira, yo necesito renovar mi web, y quiero que me la haga, la persona que te trabajó tu web, o el equipo que te la trabajó, y ese cliente, es una agencia de Estados Unidos, entonces, le trabajamos la web, y mira, por referencias, porque también, creo que es clave decir, que hay que hacer bien el trabajo, de la mejor manera posible, y bueno, volvamos a Turistiqueros, ¿cuál es la meta de Turistiqueros? ¿Hacia dónde quiere llegar? ¿Cuál es su visión? Perfecto, bueno, nosotros gracias a Dios, estamos consolidados en Ecuador, obviamente, gracias a Dios, hay mucho trabajo, hay muchas cosas por hacer, pero sí nos gustaría también, poder trabajar, poder desarrollar, poder promover destinos, en Latinoamérica, hacer algo en Perú, hacer algo en Colombia, hacer algo en Chile, Argentina, armar temas de trabajo en equipo, y que el coworking, ya tenga más ramificaciones, armar algún tema con Place OK, armar alguna campaña, o sea, algún tema internacional, creo yo que sería nuestro siguiente tema, de hecho, salió una idea, creo yo que ahora, deberíamos de una u otra manera, el norte del Perú, y el sur de Ecuador, deberíamos volver a trabajar, en algún tema de clúster, algún tema de ruedas de negocio, de intercambio, famtrips, o sea, creo yo que pudiéramos hacer muchas cosas, ¿no? Y básicamente, la visión es esa, o sea, nosotros poder consolidarnos también en la región, no solamente en Ecuador, sino poder hacer algo también a nivel regional, ¿no? Que sí, mira, eso lo del clúster me interesa mucho, me gusta, y tuve la oportunidad de, como había mencionado, yo había trabajado para organismos internacionales, uno de ellos era ITDG, ITDG, que luego cambió de nombre, Soluciones Prácticas en Español, ahora es Practical Action, y con ellos hice una consultoría, fue, a ver, ya con la pandemia, yo me he descuadrado de las fechas, 2019, 2020, sí, 2019, la terminamos, y fue en el norte de Perú, Cajamarca, en la zona de San José de Lourdes, casi frontera con Ecuador, donde había un hot spot de la biodiversidad, un hot spot, es una zona de, una gran riqueza, ya sea de flora o fauna, endémicas, sí, endémicas, exacto, entonces, había mucho interés de trabajar, porque, parece que, la ruta que hacían en ese caso, eran aves, conectaban, venían desde Ecuador, había esa conexión, entonces, había un potencial muy, muy interesante allí para trabajar, así que, ojalá que lo podamos retomar. Sí, y sería genial, porque, el norte de Perú, y el sur de Ecuador, tienen mucho, y diferente, o sea, somos tan, estamos tan cerca, pero somos tan diferentes, no, no solamente hablo de, Ecuador, Perú, Ecuador, Ecuador, o sea, Azuay con el Oro, que son dos provincias que están cercanas, es diferente, y lo mismo pasa en el norte de Perú, entonces, imagínense armar una, un circuito turístico, ¿no?, un circuito turístico ahí, pero obviamente tenemos que apalancarnos de Galápagos, apalancarnos de Machu Picchu, con sus bases, Quito, Lima, o sea, hay muchas cosas que pudiéramos hacer, ¿no?, pero por eso es que de alguna otra manera debemos nosotros, como sector privado, poder empujar a que más entidades se unan, ¿no?, del sector privado, para poder privatizar la gestión de los destinos, porque, lamentablemente, pasan autoridades, pasan muchos funcionarios, y que como el anterior hizo la marca, ya no quiero esa marca turística, por solo, está bonita, pero como lo hizo el anterior, ya no la quiero, o tener un plan de desarrollo bien hecho a 10 años, no, eso lo hizo el alcalde anterior, ya no quiero, entonces, tenemos que, ya le partió la oposición, y no quiero saber nada, y eso pasa más en Ecuador, o sea, nosotros de hecho admiramos a Perú, porque, igual que nosotros, tenemos tenido tanta inestabilidad política, tantos problemas económicos, etcétera, sin embargo, la marca Perú, nosotros, también estoy ahorita, dando clases, en la Universidad de Espíritu Santo, y justamente, hablaba de ese tema, Perú maneja esa marca, hace muchos años, Colombia, a pesar de tantos problemas, que antes tenían de inseguridad, han realizado tan bonitas campañas, comunicacionales de promoción turística, entonces, creo yo que por ahí va la cosa, o sea, debemos nosotros también, hacer de una u otra manera, mover a la gente, para poder privatizar, la gestión de los destinos, y decirles a los públicos, que son de paso, decirle, mire, aquí estamos organizados, únete, ayúdanos con promoción, ayúdanos con, yo que sé, ¿no? Y es porque, ya, eso de hablar incluso, de los gremios de turismo, cuando conversaba con mis aliados, mis socios españoles, gremios, ya hace tiempo, que no se debe manejar así, o sea, son mesas de desarrollo turístico, o sea, no es solamente, el gremio, con sus asociados, y beneficio para ellos, hay que, el cafecito, y el coctel, y la fotito, exacto, exacto, hay que trabajar como destino, además, el destino tiene, como tú dijiste, su propia etne, y su propio movimiento, su propia vida, de repente, es un destino, donde, el tema del agro, es lo que pesa más, y el turismo puede encajar, pero no va a ser la panacea, ni va a reemplazar, y no todos van a dedicarse al turismo, como muchas veces se presenta, y bueno, hay muchas cosas por allí, por conversar, y cuando nos organizamos, creo que algo importante, alguna vez escuché un coach, que decía, ¿cuál es tu interés en el proyecto? A veces nosotros asumimos, ¿no? Me puso un bonito ejemplo, me decía, a veces con la familia, o con los amigos, vamos a hacer el emprendimiento en conjunto, y yo tengo pues, a mi amiga que sabe hacer webs, es una capa en hacer webs, y yo que soy comunicación, y ella que habla muy bien, en las reuniones y todo, entonces nos juntamos, y hay que hacer esto, porque nos gusta un tema como, no sé, la moda, vamos a lanzar un emprendimiento, y asumo que, la que manejaba la web, se va a encargar de la web, lo digital, y de pronto, cuando hablo con ella, o vamos trabajando, no van funcionando las cosas, no se siente muy cómodo, lo que está haciendo, hubiera sido muy diferente, si yo le preguntaba, ok, ¿por qué quieres participar en ese proyecto? ¿Cuál es tu interés en ese proyecto? Mira, yo ya estoy haciendo webs, estoy cansada, me quiero dedicar a otra cosa, y quiero ver más la parte de números, que me gusta, de repente era eso, y eso también es muy importante, en los equipos de trabajo, cuando nos unimos con otros pares, cuando nos unimos con otras organizaciones, o empresas, ¿cuál es tu interés en el proyecto? Mira, ¿sabes qué? A mí me interesa el tema de la promoción, yo quisiera tener material, yo me quiero encargar de esta parte, perfecto, tú lo haces, ¿no? Jorge, ¿sabes qué? A nosotros nos va bien el tema, de la planificación, y es nuestro expertise, ok, perfecto, vamos con eso, nos ponemos de acuerdo, lo importante, lo importante también, es un pequeño consejo, que puedo también alcanzar. Así es, perdón, repitiendo lo que estábamos conversando, creo yo que mira, por ejemplo, estaba pensando en este momento, de que nosotros somos un buen mercado, para el norte del Perú, o sea, yo literalmente estudia tres horas y media de tumbes, imagínense, tres horas y media desde mi ciudad, desde Guayaquil, y nosotros tenemos dólares, nosotros, para nosotros es muy beneficioso ir a consumir turismo, y ustedes tienen oferta diferente a la ecuatoriana, gastronómica, cultural, tema arqueológico, hablando solo de aquí a Piura, de aquí de Guayaquil a Piura son siete horas, o sea, casi como irme a Quito, es la misma distancia irme a Guayaquil-Quito, que Guayaquil-Piura, imagínense, pero nos falta información, nos falta producto, qué ofrecen, quién me lleva, la seguridad, entonces, por ahí lanzo una cosa, al viceversa, porque siempre es una balanza, no ganar-ganar, a mí me interesa la conectividad que ustedes tienen, y los tickets baratos, que esos acá en Ecuador no tenemos, acá es caro, el tema de los tickets aéreos internos, pero ustedes tienen, por ejemplo, Talara o Tumbes con Lima, tienen buenas tarifas, tienen Máncora, es el hub que jala todo este mercado de Lima, y también internacional, que quieren conocer, y en Máncora yo estuve haciendo un estudio de mercado hace tres años, porque estuvimos haciendo un plan de desarrollo de la provincia limítrofe, ecuatoriana con Perú, y justamente había muchos turistas ahí, pero quieren conocer, entonces, de Máncora a la provincia del Oro, en Ecuador, hay una hora, hora 15, y ahí hay oferta diferente de la de acá, entonces, también me interesa jalar a esa gente, que llega, sean gente de Lima, que hay un nicho de mercado interesante, sea gente internacional, que van, obviamente, por Machu Picchu, y también quieren conocer, a través de Lima, quieren llegar a Máncora, poder jalarlos también al sur de Ecuador, entonces, ahí se equilibra, ganar, ganar, ahí lancé una idea rápida, ¿no? Excelente, 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 y es eso, es sentarnos a pensar, ver, pues obviamente los intereses, todos ganar, y sentirnos cómodos, haciendo lo que hacemos, y sobre todo beneficiando, a través de una propuesta de turismo, súper responsable, que apoye a las comunidades locales, y bueno, pues estamos para eso, esperemos que se pueda concretar esto, de repente, este encuentro del podcast, puede servir para ir retomando, ahora que, gracias a Dios, parece que se están reactivando las cosas, igual, hay que seguir viendo, cómo se nos da el 2022, y estar preparados, yo creo que esto de la pandemia, va a ser un aprendizaje, espero que las personas, mayoritariamente, puedan aprender de esa situación, habrá muchas que, Máncora continúa con su vida tal cual, hay otras que, para peor, ha salido, incluso han saltado las miserias humanas, en esa pandemia, pero muchas otras no, y al respecto, Jorge, ¿tú crees que habrá algún cambio, en la forma de viajar, pospandemia, desde tu experiencia, de cómo vas observando, la reactivación del sector, importante lo que decías, ese proyecto, no de hermanar, porque también, obviamente, los viajes más cercanos, se van facilitando, primero, porque es una simple lógica, pero, ¿cómo ves, cómo esperas, cómo avizoras, este futuro, pospandemia, para los viajes, y para el sector turístico? Bueno, creo yo que, las cosas ya están mejorando, o sea, de hecho, hay números, a nivel internacional, obviamente, depende de cada destino, de cada modelo de gestión, de cada destino, etcétera, pero, por ejemplo, en Estados Unidos, obviamente, ya, hoy, justamente, está habiendo las noticias, de que ahora, por el Día de Acción de Gracias, que obviamente, es un feriado, para ellos, allá, el tema económico, por la movilidad, y todo el tema de turismo, está mejor que el 2019, porque la gente, hay mucha gente guardada, que no ha salido, entonces, cuando ya llega el momento, de salir, que salir, y hacer lo que no hizo, en tres años, entonces, eso es bueno, pero, de nada sirve, si no estamos, repito, organización, planificación, acción, entonces, ¿por qué? Porque tenemos gobiernos, que recién llegan, y recién están volviendo, a hacer otro plan de turismo, y no les alcanza el tiempo, entonces, deberíamos nosotros, los privados, decir, miren, acá va la cosa, este es el plan, esto es lo que hay que hacer, entonces, hay que hacer cosas, a largo plazo, a mediano, corto, y mediático, mediático, es en un mes, en 15 días, ¿qué hacemos? Entonces, imagínense qué bonito sería, volviendo al tema, y uniendo las dos preguntas, de que nos hubiésemos organizado, ¿no? El norte del Perú, el sur de Ecuador, y cuando se abra la frontera, no es que se abra, allá se abrió el comercio, sino ya lanzábamos una campaña, lanzábamos una campaña, y armábamos ya unos famtrips, unos pre-trips, ahorita hubiésemos hecho unos workshops online, yo qué sé, estoy soñando, ¿no? Pero allá va la cosa, o sea, depende de cómo estemos organizados, de cómo estemos planificados, ¿no? Ahí, yo también uso otra analogía del campo, ¿no? Hay veces que llueve, o sea, el agricultor, hay veces que llueve, pero si no llueve, no voy a esperar que se me muere el cultivo, tengo que meter agua del río agraverado, tengo que meter una bomba de agua, para poder meter agua, tengo que solucionar, entonces lo mismo es el tema de la pandemia, puede ser que se demore un año, puede ser que sea en marzo, pero de nada va a servir, si no aprovechamos este punto de inflexión, para poder generar estrategias de reactivación, ¿no? Entonces, pero por default, o sea, las cosas van a mejorar, pero pudiera mejorar más, si nos ponemos de acuerdo todos, ¿no? Público, privado, comunidad, academia, etcétera. Sí, 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 sobre todo que muchos actores no piensen, oye, la pandemia ya nos paró, el tema de los viajes, no puedo vender, no puedo ofrecer, no puedo pensar, no puedo planificar, hay muchos que se quedaron paralizados, solamente en el tema de marketing digital, que he estado capacitando varios emprendedores, de diferentes regiones de Perú, a través de las mentorías, como parte del programa de Turismo Emprende, te decía, ¿por qué no han estado publicando en redes sociales? O sea, ustedes ven simplemente a sus clientes como tal, como números, y no están creando comunidad. Si antes ustedes competían con mil agencias de tu región, que publicaban sus promociones, sus ofertas en las redes sociales, y por la pandemia, 990 se quedaron calladas, porque piensan igual que tú, que no tienen nada, y no deberían publicar nada, porque no tienen nada para vender. Pero hay unos días que sí, entendieron que ese momento de seguir conectados, de seguir haciendo branding, pero con otros mensajes, de pronto vamos a viajar, estamos aquí juntos, y si tú hubieras estado compartiendo contenidos, ibas a competir con 10, nada más, y te ibas a ir ganando un mercado allí. Entonces, hay muchas empresas que se quedan calladas, o organizaciones que piensan que paralizados, ¿no Jorge? Así es. Sí, yo justo te iba a interrumpir, yo estoy pensando en ese tema, de que para mí siempre, el marketing turístico, sabemos que es un marketing totalmente diferente, de experiencias de servicio, de intangibilidad, pero de tangibilizar lo intangible, pero más allá de eso, para mí, el marketing que debemos comunicar, implementar, es de posicionar, no de vender solamente, obviamente la venta viene por default, pero a veces hostiga, vender, 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 cuando en estos tiempos, como tú dices, pudiéramos haber hecho posicionada, posicionar, posicionar, y cuando sea el momento de comprar, vender, ¿no? A veces creo yo que también pasa en algunas partes, de que nos llaman call centers, que sí, que te venden, o sea, te llaman directo a vender, y hostigan, ¿no? Y uno ya más bien rechaza esa marca, pero en cambio, cuando comenzamos a generar contenidos, no de venta, sino de posicionamiento, sabías que tal cosa, yo que sé, consejos prácticos, alguna cosa así, comienzas a posicionar, y algún día, cuando necesites, tú ya lo tienes en la mente, oye, es cierto, ahora es el momento del call to action, ¿no? Entonces, complementando lo que tú decías, es eso, ¿no? Hay que aprovechar y posicionar, pero siempre es importante tener listo el plan de acción, o sea, ya abren la frontera, ya tenemos, ya vamos a hacer esto, 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 la semana, al mes vamos a hacer esto, etcétera. Se abre, yo que sé, el tema de la reapertura, sale el semáforo amarillo, el semáforo verde, y ya tenemos que hacer, pero no esperar que los destinos sean autónomos y solitos se planifican, tenemos que organizarnos, planificar y accionar. Muy bien dicho, Jorge, porque justo has robado un pedacito de mis lecciones en marketing, que hablamos de que a veces entendemos el marketing solo como venta, como una herramienta de venta, cuando el marketing es mucho más que eso, es una disciplina, es una herramienta que nos permite analizar, aprender los mercados. Es que es el ADN, es Lourdes, pero te digo, somos turistiqueros, ¿me entiendes? Es un ADN, somos como un denominador, entonces hablamos de mis lecciones. Sí, porque a veces se entiende que el marketing es ventas. Hago una campaña en redes sociales ya, ¿y cuándo estoy vendiendo? ¿Cuánto voy a vender? Oye, no sea tan agresivo. Las redes sociales son una nueva forma de comunicación, y así como cuando nosotros vamos a un evento, me presentan a Jorge, yo de frente no le voy a vender, voy a hacer consultorio en Perú y quiero ver mis viajes mindful. No, vamos conversando, nos vamos conociendo, vamos conociendo a otras personas. Sí, va a ser mi amigo, incluso en otro momento nos reunimos, tomamos una taza de café, nos mostramos interesantes, porque se va construyendo así una relación, la amistad, y lo mismo sucede en el mundo digital, que es la nueva forma de comunicación, ¿no? Y cuando ya es el momento oportuno, cuando ves la necesidad, conoces más, puedes ofrecer y de forma a veces no tan directa, ¿no? Y el marketing es eso, nos puede ayudar a conocer las necesidades del mercado, a crear o adaptar nuestros productos, nuestros servicios, y a demostrar que somos expertos en un tema, el tema de viajes, hay mucho, un tour operador, una agencia de viajes, debe demostrar que es experto en el destino, como con contenidos de valor que siempre se ha dicho, el storytelling que es tan importante, bueno, ese será motivo pues para otra charla, porque hay mucho por hablar en ese tema, ya tú nos has adelantado, Jorge, un poco de cómo debería trabajarse también la promoción turística, el tipo de contenidos, muchas gracias por compartir todas esas experiencias, todos esos proyectos que estás desarrollando, de verdad, Jorge, te agradezco sobremanera haber aceptado la invitación, ya sabes que estamos atentos desde PlaceOK, a ver esas oportunidades con turistiqueros, que hemos venido conversando, espero que pronto podamos aterrizar la idea, y qué tal si antes de despedirte, nos comentas sobre algunos próximos proyectos que tienes, compartes tu web, tus redes sociales, para quienes estén interesados en conocer más, el trabajo de Jorge Mori, y turistiquero, se contacten contigo y sigan tu trabajo. Bueno, muchísimas gracias una vez más Lourdes por la invitación, estamos para servir, para hacer cualquier proyecto, cuenten con nosotros, próximos proyectos, estamos ahorita trabajando en un cantón acá, que se llama Naranjal, estamos por entrar en una provincia amazónica, con un proyecto integral, Dios mediante para enero, y estamos entrando, estamos ahorita en una etapa pre-contractual, Dios mediante el año que viene, temas con Galápagos, y porque nosotros también hacemos activismo, hacemos muchos proyectos también sin fines de lucro, tenemos para el marzo o abril, estamos organizando el tercer foro de municipios turísticos del Ecuador, que es el tercero, y el primero lo hicimos en 2019, en 2020 hicimos uno 100% virtual, y para el año que viene, Dios mediante, lo vamos a hacer mixto, un tema presencial y un tema virtual, básicamente es lo que estamos haciendo, así que los invito a que nos sigan en las redes sociales, turistiqueros, en todas las redes sociales principales, nuestra página web también, www.turistiqueros.com, y estamos a las órdenes, así que cualquier cosa, por la vía de las redes, podemos coordinar y contactar cualquier cosa. Un abrazo Jorge, muchísimas gracias, muchos éxitos en estos proyectos, muchas bendiciones, me ha dado mucho gusto saberte bien, encontrarte bien sobre todo, y que vengan muchos viajes más, y que continuemos con esta labor de turistiqueros, para promover, para gestar un buen turismo, unos viajes con sentido realmente, ya lo saben, a todos los que les interese, este tema de los viajes y la vida mindful, recuerden que pueden participar, en nuestro grupo de Facebook, llamado Mindful Travel Experiences, Jorge, quedas cordialmente invitado, te voy a pasar el link por interno, para que te unas al grupo, y compartas, es un grupo en el cual tratamos de, ayudar con herramientas, con información, sobre turismo, sobre viajes, entonces te invito, para que abiertamente puedas, compartir todo esto, de lo que hemos venido hablando, todo tu trabajo, también podemos conectarnos, por Facebook, Instagram, y Pinterest, estamos como placeok, en Twitter, como place-ok, y en TikTok, promovemos la tenencia responsable, de animales, nos encuentran como Benito y sus amigos, o arroba placeok, recuerden, tener una vida plena y feliz, no es tan difícil como parece, bye bye, y buenos viajes, bye bye Jorge, hasta pronto, muchísimas gracias, y suscríbete y suscríbete y suscríbete y suscríbete, y suscríbete y suscríbete y suscríbete, y suscríbete y suscríbete y suscríbete y suscríbete.